A continuación procedemos a visualizar la correcta técnica de ejecución del lanzamiento de martillo. Antes de nada visualizaremos la reglamentación básica de esta modalidad destacando las medidas de la circunferencia de 2,135 metros y el peso en este caso para una categoría masculina de 7,26 kilos. En cuanto al agarre lo realizaremos con las segundas falanges de la mano en cada caso. En las fases encontramos la posición de partida que será de espaldas en la dirección del lanzamiento, los pies separados y el tronco ligeramente flexionado para adelante. Seguido de esto veremos la fase de volteo donde principalmente trataremos de romper la inercia del martillo mediante la circonducción. Recordamos que cada giro puede descomponerse en fase bipodal la cual le da velocidad y la fase unipodal la cual le da más dinamismo al giro. En cuanto a la acción final el tronco ha de quedar extendido y el atleta deberá abandonar el círculo por la mitad posterior para que no sea considerado nulo. Como podemos observar la ejecución del lanzamiento de martillo se realiza dentro de la jaula. Lo primero que debe denominar nuestro atleta es el movimiento básico y fundamental de los pies. Seguido del dominio de pies lo que el atleta debe aprender a controlar es el dominio del objeto móvil. En este caso utilizamos una pica en lugar del martillo. El atleta debe de dominar el movimiento pendular antes de pasar a la siguiente fase. En la siguiente fase directamente trabajaremos con los lanzamientos a partir del giro del tronco. Como podemos observar una vez tenemos dominado el movimiento pendular lo que haremos será pasar a realizar el movimiento completo con un material alternativo que en este caso es la pica. Pero sin llegar a hacer todos los giros completos. En esta secuencia observamos como debe ser el movimiento de pies. Punta talón, punta talón, punta talón. En cuanto al movimiento pendular del martillo cabe destacar que en su trayectoria su órbita más baja debe coincidir frente a nuestro pie derecho. Previo al lanzamiento completo procederemos a realizar el mismo para observar si el deportista controla el movimiento sin llegar a lanzar. Después de esto procederemos a realizar una ejecución completa del mismo.